Tengo que pensar en la manera en que se lo voy a decir a mi mamá. Mamá, me botaron del trabajo porque soy un alcohólico. No, se mata de la cólera. Bueno, me dieron la tarde libre. No. Y mañana, ¿qué hago? ¿Qué hago mañana? Piensa, Johnny, piensa. ¡Ah, la cabeza de pollo! Muy gracioso, Joel. ¿Que todavía te duele la cabeza de pollón? Sí, pero no por la borrachera. Me despidieron de la constructora. Jamás bromearía con algo así, Joel. Vomité en el carro del señor Miguel Ignacio de las Casas. Le malogré un plano importantísimo y... Y le ensucié el terno. Estaba mal todo el día, Joel. Y me dijo que soy un mal ejemplo para mis compañeros y me despidió del trabajo. Abusivo. ¡Es ilegal votar a un chivolo por emborracharse! Así que no te preocupes. Ahorita mismo le meto lío. No, 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 Joel. ¿Qué vas a hacer? Escúchame. El señor Miguel Ignacio de las Casas hizo lo correcto. Está muy mal ir a trabajar en ese estado. Es una falta de respeto a tus compañeros, a la empresa y a tu jefe. Abusivo, ¿eh? Pero dime, ahora, ¿cómo hago para decirle a mi mamá que me votaron de la empresa por borracho? Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Te despidieron? Mamá, mamá, yo iba a decirte, pero... Felicitaciones. Si sigues así, cada día te vas a parecer más al vago de tu hermano. Eh, tampoco insulte, señora. Me dan vergüenza. Mamá. Mamá. No, no, no. Déjala, déjala. Ahí se le va a pasar. No, no, Joel, no se le va a pasar. Yo la conozco. Ya, ya, ya. Me voy a odiar por el resto de la vida. Tranquilo, tranquilo. Vamos a la casa, vamos a la casa. En el momento es así, no es bueno que esté solo. Vamos. Mira todo lo que hace. Adelante. Buenas tardes, señor de las casas. Reina, tome asiento, por favor. Entiendo el motivo de su visita, pero el tema de Johnny... Él está destruido. Tenía tanta ilusión de trabajar aquí, de superarse cada día. Por favor, señor de las casas, devuélvanle el trabajo a mi Johnny. Hay reglas de conducta que no puedo pasar por alto, reina. Imagínese venir a trabajar en ese estado. Es una falta muy grave. Pero es que no es culpa de él, es culpa de Joel. Él lo obligó, lo emborrachó. Mi hijo no está acostumbrado a beber. Por eso le cayó tan mal. Puedo entender los motivos. Entonces devuelvanle el trabajo, por favor. Puedo entender los motivos, pero no puedo justificarlos. Imagínese qué pasaría si yo dejo pasar por alto este incidente. Todos los demás trabajadores pensarían que pueden hacer lo que le da la gana. Esta lesión no es solo para Johnny, es para todo el personal de la empresa. Sí, yo lo entiendo. Pero es que mi Johnny, mi Johnny es un niño. Él siente que ha perdido lo mejor de su vida. A mí me parte el alma. Tranquila. Ay, perdón, perdón. No quiero hacer ese inquieto culpable. Yo sé que solo está haciendo su trabajo, que quiere imponer disciplina. Pero es que... Piénselo, por favor. No voy a insistir. No voy a insistir, está en todo su derecho. Pero es que mi Johnny es un buen chico. No lo haga por él. Hágalo por su empresa. Yo sé que Johnny va a ser de gran ayuda para su empresa. Por favor, piénselo así. Se lo sabrá agradecer. No, 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 no. No, 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 no. Chau.